Hola amigos, hoy quería hablarles sobre algunos microorganismos que podrían ser fósiles o no. En junio de este año se anunció que luego de pasar 24.000 años congelado en Siberia, un organismo microscópico multicelular volvió a la vida. Los científicos desenterraron al animal que es conocido como Bdeloidea, un rotífero que se encuentra en aguas dulces y en tierra húmeda en el río Alayesa en el Ártico Ruso. Una vez descongelado se pudo reproducir asexualmente después de pasar milenios en un estado de animación congelada conocida como criptobiosis. En base a investigaciones anteriores se creía que estos microorganismos podrían sobrevivir congelados hasta 10 años. Sin embargo, este estudio sugirió que podrían aguantar vivos miles de años, si no indefinidamente. La conclusión es que un organismo multicelular se puede congelar y permanecer como tal durante miles de años y luego volver a la vida, el sueño de muchos escritores de ficción. Los científicos que llevaron a cabo este estudio congelaron y descongelaron decenas de animales en el laboratorio para examinar este proceso. La datación por radiocarbono determinó que este rotífero tenía entre 23.960 y 24.485 años. Los Bdeloidea son una clase de rotíferos que se pueden encontrar en ambientes de agua dulce en distintas partes del mundo. Estas criaturas son conocidas por su gran capacidad a resistir ambientes extremos. Son de los animales más resistentes a la radiación de la tierra y también pueden vivir en condiciones de poco oxígeno, inanición, alta acidez y muchos años de deshidratación. También se sabe que hay otros microorganismos multicelulares que vuelven a la vida después de miles de años, incluido un gusano nematodo y también algunas plantas y musgos. Respecto a esto, justamente el cambio climático que viene sufriendo nuestro planeta en el futuro podría enfrentarnos a estos seres que están vivos o no vivos. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos coexistido con bacterias y con virus, hemos tenido antibióticos durante prácticamente un siglo y las bacterias respondieron, mejorando su resistencia a estos. La batalla es interminable. Pero, ¿qué pasaría si de repente nos exponemos a bacterias y a virus mortales que han estado dormidos durante miles de años o que nunca antes hemos conocido? Podríamos estar a punto de averiguarlo. El cambio climático está derritiendo los suelos de permafrost, la capa de suelo permanentemente congelada en las regiones polares, liberando virus y bacterias antiguos que han quedado latentes y que vuelven a la vida. En agosto del año 2016, en un remoto rincón de la tundra siberiana llamada Península de Yamal, en el Círculo Polar Ártico, un niño de 12 años murió y por lo menos 20 personas fueron hospitalizadas después de haber sido infectadas por ántrax. La hipótesis fue que hace más de 75 años murió un reno infectado con la bacteria y su cuerpo congelado quedó atrapado bajo una capa de permafrost. Allí permaneció hasta una ola de calor en el verano de 2016 cuando se descongeló. Esto liberó el ántrax infeccioso en el agua y el suelo cercano y luego en la cadena de suministros de alimentos. Más de 2.000 renos se infectaron, lo que condujo también a un reducido número de casos de humanos. Pero se teme que este no sea un caso aislado. A medida que la tierra se calienta, más permafrost se derrite. Bajo circunstancias normales, las capas superficiales de unos 50 centímetros de profundidad se funden cada verano, pero ahora el calentamiento global expone gradualmente capas más antiguas del permafrost. La temperatura en el círculo polar ártico está aumentando aproximadamente tres veces más rápido que en el resto del mundo. A medida que el hielo y el permafrost se derriten, se liberan agentes infecciosos. El permafrost es un muy buen conservante de microbios y de virus porque es frío, no contiene oxígeno y es oscuro, explicó el biólogo evolutivo Jean-Michel Claverie de la Universidad de Marsella en Francia. Los científicos descubrieron fragmentos de ARN, ácido ribonucleico, del virus de la gripe española de 1918 en cadáveres enterrados en fosas comunes en la tundra de Alaska. La viruela y la peste bubónica también están probablemente enterradas en Siberia. En un estudio del 2011 ya se advertía que como consecuencia del derretimiento del permafrost, los vectores de infecciones mortales de los siglos XVIII y XIX podrían volver, especialmente cerca de los cementerios donde fueron enterradas las víctimas de estas infecciones. Por ejemplo, en la década de 1890 hubo una importante epidemia de viruela en Siberia y una ciudad perdió hasta el 40% de su población. Los cadáveres fueron sepultados bajo la capa superior del permafrost en las riberas del río Colima. 120 años después, los desbordamientos del Colima comenzaron a erosionar las riberas y el derretimiento del permafrost aceleró este proceso de erosión. En un estudio de 2014, un equipo liderado por Claverie revivió dos virus que habían quedado atrapados en el permafrost siberiano durante 30.000 años. Conocidos como pitovirus y molivirus, ambos son virus gigantes, porque a diferencia de la mayoría, son tan grandes que pueden ser vistos bajo un microscopio regular. Fueron descubiertos a unos 30 metros bajo la tierra, en la tundra costera. Una vez revividos, se convirtieron rápidamente en infecciosos. Afortunadamente para nosotros, estos virus en particular solamente infectan a las amebas unicelulares. Sin embargo, el estudio sugiere que otros que realmente podrían infectar a los seres humanos podrían ser revividos de la misma manera. El calentamiento global no tiene por qué derretir directamente al permafrost para representar una amenaza. Debido a que el hielo marino del Ártico se está derritiendo, la costa norte de Siberia se ha vuelto fácilmente accesible por el mar. Como resultado, la explotación industrial, incluyendo la minería del oro, de los minerales, la perforación del petróleo y del gas natural, ahora se está volviendo rentable. Por el momento, estas regiones están desiertas y las capas profundas del permafrost no se ven afectadas. Sin embargo, estas capas antiguas podrían verse expuestas por la excavación en minería y operaciones de perforación. Si todavía hay en ese lugar virus viables, esto podría significar un desastre. Claverie dice que los virus de los primeros seres humanos en poblar el Ártico podrían resurgir e incluso podríamos ver virus de especies de homínidos extintos, como los neandertales o los denisovanos. El equipo de Claverie también encontró algunas secuencias de ADN que parecen venir de virus, incluyendo al herpes. Sin embargo, todavía no se ha encontrado ningún rastro de viruela. Por razones obvias, no han intentado revivir ninguno de los patógenos. Parece que estos patógenos aislados de los seres humanos también surgirán de otros lugares, no solamente del hielo o del permafrost. En febrero del 2017, científicos de la NASA anunciaron que habían encontrado microbios de 10.000 a 50.000 años de antigüedad dentro de cristales en una mina mexicana. Estaban en la Cueva de los Cristales, parte de una mina en Naica, en el norte de México, que contiene muchos cristales de color blanco lechoso de selenita mineral formados durante cientos de miles de años. Incluso bacterias más antiguas se han encontrado en la Cueva de Lechuguilla, en Nuevo México, a 300 metros bajo tierra. Estos microbios no han visto la superficie durante más de 4 millones de años. La cueva nunca ve la luz del sol y está tan aislada que demora unos 10.000 años que el agua de la superficie entre en la cueva. A pesar de esto, las bacterias de alguna manera se han vuelto resistentes a 18 tipos de antibióticos, incluyendo fármacos considerados como un último recurso para combatir las infecciones. Esto sugiere que la resistencia a los antibióticos ha existido durante millones o incluso miles de millones de años. ¿Cómo puede ocurrir esto? Es que hay muchos tipos de hongos e incluso otras bacterias que producen naturalmente antibióticos para ganar una ventaja competitiva sobre otros microbios. Así fue como Fleming descubrió por primera vez la penicilina. Las bacterias en una placa de Petri murieron después de que una se contaminó con un moho que excretaba antibióticos. En las cuevas, donde hay poca comida, los organismos son despiadados si quieren sobrevivir. La resistencia natural a los antibióticos es probablemente tan frecuente que muchas bacterias que emergen del derretimiento del permafrost ya la tienen. ¿Cuánto deberíamos preocuparnos por todo esto, amigos? Un argumento es que el riesgo de los patógenos del permafrost es intrínsecamente desconocido por lo que no debemos preocuparnos abiertamente. En cambio, deberíamos enfocarnos en amenazas más conocidas provocadas por el cambio climático. Por ejemplo, a medida que la Tierra se calienta, los países del norte son más susceptibles a brotes de enfermedades meridionales como la malaria, el cólera y el dengue, ya que estos patógenos prosperan a temperaturas más cálidas. La otra perspectiva es que no debemos ignorar los riesgos solo porque no podamos cuantificarlos. Existe ahora una probabilidad de que los microbios patógenos puedan revivir e infectarnos. Es probable que se trate de bacterias curables con antibióticos, bacterias resistentes o virus. Si el patógeno no ha estado en contacto con los seres humanos durante mucho tiempo o nunca, el sistema inmunológico no estaría preparado. De modo que esto sí podría ser muy peligroso. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información sobre estos organismos que están vivos o no, no lo sabemos. Pueden ser fósiles o podrían revivir en cualquier momento y enfermarnos gravemente. Si les gustó la información, los espero otro día. Un fuerte abrazo.